¿Qué tal Sandra? ¿Qué tal José Luis? Un gusto de saludarlos. Buen mediodía y tanto tiempo, ¿no? Hace bastantes jornadas que no nos vemos. Tiene que ver con el cruce por las vacaciones de los turnos, pero nada más que eso. Hoy estamos equipo completo. Hoy empiezan las clases y empezamos nosotros también. Así que, bueno, este móvil, concretamente en Pellegrini y Roque San Espeña. En este lugar funciona el casino o uno de los casinos que tiene Concordia. Todos pertenecen al IAFAS, por supuesto. Pero el tema pasa porque, bueno, el fin de semana fue noticia, teniendo en cuenta que el sábado alguien hurtó dinero que pertenece al IAFAS. Hurtó dinero de apuestas y fue una maniobra muy fugaz, muy rápida. Ahora, tuvimos la posibilidad de dialogar con algunos testigos que nos contaron lo siguiente. Que había una persona que andaba en el interior, en los pasillos, ahí donde, bueno, se juega, donde juegan las maquinitas. Y el tema es que, bueno, llamaba la atención que estaba bastante desalineada esta persona. Y, bueno, nada más que eso, ¿no es cierto? Al rato lo que se puede advertir es que sale una persona corriendo, que es esta que describíamos, y que detrás una chica, como desesperada, tratando de llamar al policía, como para que se haga cargo de la situación, ¿no? Esta persona, la que describíamos, salió raudamente rumbo a la puerta, en un momento donde había muchas personas que estaban jugando, la mayoría de ellas en las maquinitas, pero había gente en los paños también. Bueno, lo que sabemos es que una persona, una empleada del IAFAS, que se ocupa de las recaudaciones parciales, de los juegos de ruletas de paño, es allí donde en el Morral llevan algún dinero de las apuestas, y lo van trasladando de un lugar a otro. Aparentemente, este joven de unos 18 años aproximadamente, advierte la situación y rápidamente va donde dejan esa recaudación, y lo cierto es que, bueno, toma para sí ese dinero, y se trataría alrededor de un millón de pesos, de acuerdo a la información que, bueno, surge de la policía también. Lo cierto es que esta persona sale rumbo a la puerta, toma a Roque San Espeña, hasta a Hipólito Yrigoyen, allí funciona ANSES en la esquina, lo cierto es que toma hacia la derecha, y aparentemente hay un local allí, estamos hablando de un comedor, un restaurante, y es donde, bueno, ingresa y se mete en el baño de las mujeres, como para poder escabullirse, evadir a la policía, que ya estaba en persecución, y lo cierto es que, bueno, intenta tirar el botín, como para seguramente buscarlo después, y lo cierto es que es interceptado por la policía, que logra recuperar el dinero, y que no fue más que un momento de preocupación, digamos, ¿no?, especialmente por la gente que estaba adentro. Algunos se dieron cuenta y otros no, ¿eh? Otros seguían en lo suyo, ustedes saben cómo son el tema de las apuestas. Bueno, la cuestión es que se trató aparentemente de un hurto, o sea, esta persona no violentó nada, no rompió nada, no se trata de un robo, no se trataría a priori, de acuerdo a lo que conocemos, se trataría de un hurto, y que, bueno, evidentemente ya estaría esclarecido. El dato importante es, digamos, porque siempre robos de bancos o de casino, uno se imagina crimen organizado, ¿no? Bueno, claramente acá, bueno, se trata de un joven que todos lo vieron previamente, llamado la atención por lo desaliñado, y comete este delito. Así que intentamos comunicarnos con, por eso estamos aquí, ingresamos al casino, hablamos con el personal de facción, el personal policial, y hemos hecho los trámites pertinentes para hablar con el subgerente, que es el señor Moix, y, bueno, no pudimos dar con él, nos señalan que no están autorizados para poder brindar ningún tipo de detalles, pero, bueno, lo cierto es que, por suerte, pudimos hablar con testigos. Continuando un poco con el informe, bueno, aparentemente, el delincuente toma por esta calle, estamos hablando de Roca Sáenz Peña, y se dirige, yo dije a la derecha, que doblaba, dobló hacia la izquierda, y lo primero que encuentra es un restaurante, y es allí donde ingresa, y, bueno, justamente, se produce todo lo que describimos. De hecho, la policía estuvo trabajando, varios móviles policiales tuvieron un buen rato llevando adelante todas las cuestiones administrativas, ya una vez que detuvieron a este joven, lograron recuperar, bueno, todo el botín, el del millón de pesos. También, bueno, se pudo conocer que tenía algunas otras pertenencias de otro robo producido en la zona de Entre Ríos y Montevideo, algunas horas antes. Estamos hablando de, bueno, alguien que hoy, en este momento, está a disposición de la justicia.